Hola a todos les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado la batalla de Ceriñola en la que Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán revolucionaría las tácticas en la batalla y que a la postre sería el embrión del deslumbramiento de los tercios españoles que dominaría Europa durante dos largas centurias. Este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que he tenido el honor de ganar el premio literario La isla de las letras. Espero que os guste. Ceriñola 28 de abril de 1503 Las tropas francesas dirigidas por el duque Luis de Armagnac estaban preparadas en posición de combate y la carga de su temible caballería no se hizo esperar. El duque de Nemours había caído en la trampa urdida por Gonzalo Fernández de Córdoba. La caballería pesada francesa había quedado atrapada en una especie de tela de araña quedando al alcance de los arcabuceros españoles. En los primeros momentos del enfrentamiento las tropas francesas, muy superiores en número, sufrieron bajas considerables. Después se llevó a cabo otra actuación preconcebida por el gran capitán. La caballería española simuló una carga y después una retirada con el objetivo de llevar a la caballería enemiga hasta un foso y un talud fabricados a drede para la vacación. Allí habían depositado afiladas estacas que aplacaron la carga. Asimismo otra compañía de arrecabuceros que permanecían atrincherados abrieron fuego a discreción provocando otra masacre. La artillería española también hizo estragos. Entre los fallecidos se encontraba el duque de Nemours que recibió tres tiros de arcabuz. En el fragor de la batalla el enfrentamiento de las infanterías era inevitable. Otra vez el plomo disparado por los arcabuces fueron determinantes para decantar la balanza a favor de las tropas españolas. Para mayor desastre de los franceses Chadiou el jefe de los piqueros suizos también cayó muerto. En menos de una hora que duró la batalla los arcabuceros efectuaron cuatro mil disparos. Las bajas de las tropas francesas fueron de cuatro mil hombres por tan sólo 100 de los españoles. La táctica militar diseñada por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, sería el embrión del nacimiento de una unidad militar que dominaría Europa en los próximos siglos, los tercios españoles. La batalla de Cediñola fue el banco de pruebas.